Gracias. El mensajito que ya mostré 30 veces Pero bueno Vamos a ver esto Que me llegó el día de hoy Obviamente me llega esto Te llega en Apple Hay un tema que Cuando vas a entrar a lo que dice Mensajería te pueden llegar Mensajes de iMeshes Que es el sistema de mensajería de Apple Te pueden llegar SMS MMS Y aparte te llegan estos mensajes Que son tipo MMS Por Images Pero te llega a través de De mails No a través del número de teléfono El mail lo dejo ahí Porque esos hijos de puta Hay que delatarlos No, no Doxando tu mail No, ese no es mi mail Ese es el mail De origen Por eso lo estoy dejando ahí Te imaginas si es mi mail Aparte Outlook.mi Medio raro A mí me llegó el mismo Images ¿En serio, Turkin? Mira Nada Bueno, cuestión que me llegó hoy Y ya es raro El horario ¿A qué horario te llegó, Turkin? Fijate el horario A ver si entramos en el mismo En el mismo grupo Bueno, cuestión que Llegó a esto Como les indicaba Ese es el mail de origen Así que nada Tengo cuidado Por Images El día de hoy El día de hoy 11 y 39 ¿No? Entonces Si se fijan Ya es raro ¿No? Correo argentino Su paquete llegó al almacén Raro Yo no había pedido nada Sin embargo Hay algo raro acá Está retenido Debido a que la información De la dirección No está clara Y no se puede entregar ¿Cómo que no está clara? No es una expresión Muy común No está clara ¿Se entiende? Ya es raro Bueno Confirme la dirección En el enlace Dentro de las próximas 12 horas Y aparte Te mandan un link De rb.gi Barra Caxcai Medio raro ¿No? Porque correo argentino Teóricamente Aparte dice Correos de argentino No dice Correo argentino Nada Sigue siendo rara Responda Y luego Pero pone Responda Y punto Luego Mayúscula Está como mal escrito Yo no sé si esto es porque El ciberdelincuente Es un O Lo hacen a propósito Y ponen errores Para que Se entienda Que podría ser una persona Pero sería medio boludo Porque lo existe Estas cosas Son sistemas automatizados Entonces no deberían Haber errores Pero bueno Y acá Es raro Porque dice Detenga el SMS Y vuelva a abrir El enlace De activación Me parece que hay un problema De Traducción ¿No? Y abrir el enlace De activación Del SMS O copia el enlace A Safari Y ábralo Bueno Acá Lo que podemos ver Es que está Direccionado A los usuarios De Apple Porque es raro Que te esté hablando De Safari Porque Safari Solamente anda En IOS En los celulares En los celulares En Android No anda Safari Entonces está raro El equipo de correos De Argentina Correos de Argentina Les desea Una feliz fiesta Yo lo que no entiendo Es Manga ¿No se pueden esforzar Un poquito Y hacerlo un poco bien Por lo menos? Porque Cualquier análisis Rápido Que hagas de esto Te das cuenta Que es re trucho ¿Se entiende? Yo lo que no entiendo Es porque Si lo vas a hacer No le dedican Un poco de tiempo Y lo hacen bien Ni hasta La traducción Hicieron bien ¿Se entiende? No sé Digamos Está buenísimo Porque a nosotros Nos deja Ver Que es Totalmente trucho Porque encima Te dice Felices fiestas En marzo Te dice Correos de Argentina ¿No? Correos argentinos Te manda una URL Que podés ver Y encima Fíjense que Te dice Que la tenés que Copiar No te da el link No te aparece el link Claramente ahí Pero bueno Un mensaje Medio raro Pero Es lo que tenemos Igual esos métodos No son muy Rentables Porque spam Para hoy Y hambre para mañana Chau gente Nos vamos Pero bueno Nada Ya por lo menos Pudimos analizar Que tengan cuidado Con ese tipo Un mensaje Avísenle A sus familiares Si saben que tienen Porque está pasando Mucho En iMes No es el El primero Que me llega Para ser sincero Pero no llegan Seguido Ese es el tema Te llegará Uno Cada Tanto También hay ¿Cómo saben que es un paquete Raro? ¿No le parece? Responda ¿Ven a aleatarlo? Porque está Habiendo bastante quilombo Con esto No sé Sus padres Sus madres Hermanos Cualquiera que crean Que los puedan ayudar Con esto Alerten Y tírenle los tips Nada Y después Este es el que Yo por ser desconfiado No gané Hola Jack Hola No me llamo Jack Pero que hacen esto Lo que te están queriendo Chingar Es que vos pienses Que se equivocaron Y Jack Era multimillonario Y te están pasando El acceso a la cuenta De Jack Por SMS Nada Más 60 Aparte Raro El origen Pero fíjense que es Por iMes De vuelta En la otra Fíjense el detalle Hola Jack Nueva cuenta Te dicen el nombre De la cuenta Te dicen la contraseña Saldo a actuar 789.709 USDT Que son 789.709 Dólares No comparte Esta información Con otros El enlace Del sitio Web oficial Es USDT Den.com Para abrir La URL Responda a uno Nada Lamentablemente Podría haber sido Casi millonario Porque Nos quedamos Un poquito abajo Un poquito Más de 200.000 Dólares Casi millonario Con hacerme Esta cuenta Pero bueno Nada Es inspector De billeteras Hay varios Ahí No sos El príncipe Nigeriano No Eso me llevan Por mela El príncipe Nigeriano Te dijo Jack Por Jack Esparro Alto Piratón Vos decís Que vieron Me descubrieron No Pero bueno Como pueden ver Las características De todos Estos SMS Nada Son fácilmente Pero Que pasa Como hablamos En el streaming De phishing Del año pasado Lo que tratan De atacar Es la desesperación Que vos no pienses Y acciones Por eso Lo importante Es tener la cabeza fría En estas cosas Sin más Que tengan Un lindo descanso Un buen miércoles Y nada Nos estamos viendo El jueves 22 30 Horas Por este Mismo canal Si Chau chau Descansen Nos vemos Chau Chau Chau